señores vamos a ver este vídeo de la primera dama de la república para que ustedes vean qué sencilla es ella la primera dama que vio la bendiga y yo la bendiga siempre usted ve muchos políticos muchos pueblos que no tienen el poder que tiene esa primera dama en estos momentos y usted lo ven privando muy orgulloso que cuando gana se desaparecen del pueblo miren la primera dama muy sencilla donde quiera que va se paró a tomarse un agua de coco eso se disfruta compartir con el pueblo darle a demostrar al pueblo que usted es una persona sencilla por más dinero que usted tenga usted es una persona sencilla felicitamos a la primera dama de la república porque en verdad muy pocos funcionarios o esposo o esposa de funcionarios hacen esto mayormente la primera dama wow muy bien eso se llama humildad no te desean no te desean no te desean no te desean